La locura de hoy es que además hay que hacer andar esto en Windows. Por un lado instalé el firmware nuevo, que era el Beta 3 de 179, con lo cual aparece este famoso UD, que eso es banda lateral superior, pero en modo digital. Entonces, una de las ventajas es que acá vamos a apretar Función, vamos a apretar el segundo botón, el micrófono está en 10, y la línea Inputs es correcta, bien, es decir que está aceptando señal de audio que vienen por acá. Y de acá viene, de acá, de acá viene de un equipo, este equipo es un equipo con Windows, con el JTDX, bien. Bueno, acá hay una serie de comunicaciones, la verdad es que todavía no pude, estaba tratando de llegar a Hungría, a Rumanía, pero bueno, está funcionando, está funcionando con un nivel razonable, bien, está acá, digamos, cerca de 70, el Power está por 3 cuartos, acá los niveles cuando transmiten, ahora van a ver, son 3, y entre 5 y 10, bien, estos son cerca de 7 vatios lo que está emitiendo. Para esto, vamos a limpiar esto, vamos a decirle que vuelva a la llamada general, o podríamos buscar alguno que esté cerca, este de Alemania, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa con el de Alemania, le damos doble clic. Ahora estamos transmitiendo, está transmitiendo al DD7EN, vamos a ver qué pasa si me escucha, bueno, no muestra acá, 14.074 la frecuencia, estos son 20 metros, anda bastante bien 20 metros, la mayoría de los comunicados son 20 metros, y, a lo curioso que pasó recién, era un comunicado recién, con Cervenia, Rafael de Cuccia, y ya está certificado, al momento que le di certificar, él se ve que tiene un sistema automático, y, bueno, al darle el confirmado a mi parte, él ya había dado la suya, así que muy bien, seguimos, seguimos, esto no es tan lógico como parece.